El presidente de la nación, Alberto Fernández, confirmó la intervención del Servicio Penitenciario Federal. Esto lo confirmó en una entrevista. El presidente Alberto Fernández reiteró su enorme preocupación ante el presunto espionaje en la Agencia Federal de Inteligencias durante el gobierno de Macri y anunció la decisión de intervenir el Servicio Penitenciario Federal. En ese marco anticipó, vamos a designar una persona al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y al mismo tiempo va a tener el rol de interventor del Servicio Penitenciario Federal. El mandatario contó que ayer estuvo reunido con la persona elegida para ese cargo y aunque no reveló su identidad, dijo que es alguien que conozco desde mis 20 años, una persona impoluta en la justicia, dijo el presidente de la nación, que confirmó la intervención del Servicio Penitenciario Federal. En ese marco y en el marco además de la investigación por presunto espionaje ilegal en estos momentos, están allanando el penal de Ezeiza en el marco de esta causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje sobre políticos, periodistas, dirigentes sociales e incluso sobre exfuncionarios que estuvieron detenidos en la cárcel penal, en la cárcel federal de Ezeiza. Están allanando en estos momentos por orden del juez de Lomas de Zamora, Federico Villena.